por permitirnos estar aquí reunidos para llevar a cabo esta significativa ceremonia en la que conmemoramos el natalicio del paladín de la Unión Centroamericana General Francisco Morazán Quesada y la celebración del Día del Soldado Hondureño con el permiso del señor Presidente Constitucional de la República Eduardo Juan Orlando Hernández le digo a ustedes esta mañana deseándoles un buen día este día todos los que tenemos el honor de portar el uniforme militar sentimos más que nunca el orgullo de ser denominados como soldados palabra que simboliza la mayor distinción que puede recibir un militar esta denominación puede ser usado para el militar de mayor antigüedad y grado como para nombrar al más novato y de menor jerarquía es un concepto universal ser soldado no es fácil es una imagen polifacética según los ojos de quien lo mire y califique por tanto es un concepto absoluto y a veces relativo a la persona que lo mira que lo juzga de acuerdo a su manera de pensar o según el momento en que lo observe bueno 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 bueno